Laboratorio de Análisis Clínicos GEROSA Dos generaciones dedicadas a brindarle confianza desde 1974 A lo largo de nuestra trayectoria, hemos incorporado tecnología y sistemas de control a nuestra ya reconocida labor Con profesionales destacados, desarrollamos métodos de revisión y control bajo estándares internacionales para brindar un servicio de excelencia Monitoreamos cada paso del proceso de toma de muestras para mantener el control de calidad en todas las estaciones Generamos la información confiable y certera de alto estándar analítico Que respalda diagnósticos de gran eficiencia, bajo los requerimientos normativos de calidad y control más exigentes en la actualidad Renovamos nuestro edificio para alojar nuevas tecnologías y brindar confort Con un área infantil para la mejor atención a los más pequeños Cafetería, infusiones y masitas de cortesía para el desayuno Hemos establecido y descripto los lineamientos del sistema de gestión de la calidad Basado en la norma internacional ISO 9001 vigente Y somos integrantes de la red ALAC Asociación de laboratorios de alta complejidad Dentro de los servicios incluimos a todas las obras sociales Que tienen convenio con el Círculo de Bioquímicos del Oeste del Chubut Para mayor comodidad ofrecemos el servicio Extracciones a domicilio Con la misma confiabilidad, rapidez y profesionalismo que se podrá encontrar en nuestro laboratorio Laboratorio de análisis clínicos Gerosa Profesionales reconocidos por dos generaciones